Que muchas veces atrás Prometí alejarme del amor Como no puedo aceptar que tu me gustas Como no puedo aceptar que tu me encantas De nuestra libertad Todo me gusta y esta sinceridad Eres tu única entre tantas Como no puedo aceptar que tu me gustas Como no puedo aceptar que tu me encantas De nuestra libertad Todo me gusta y esta sinceridad Eres tu única entre tantas Entre tantas cosas que me he propuesto Dejar a un lado el amor Como pretexto para olvidar Las heridas del pasado Ay Dios lo estaba logrando Y se cruza tu mirada De picardía mesurada Cambiando todo de la noche a la mañana Robándote mis sueños y no pude hacer nada Para evitarlo Te entregué de todo tanto Y ahora mi sueño anhelado Es besar tus dulces labios Viajando en un barco por el mar de tu cuerpo Como en las tropas Tienes que te rompen el silencio Cubriendo tu desnudez Y cuando ya no estés Tan solo recuérdame Como aquel amor prohibido Que ya no pudo ser Un amor tan diferente Por el mundo del que viene Un amor tan diferente Pero un amor para siempre Un amor para siempre Un amor para siempre ¿Cómo no puedo aceptar que tú me juntas? ¿Cómo no puedo aceptar que tú me encantas? De nuestra libertad Todo me gusta y estas sinceridades Ni que hay que cantar Algo tan natural como el amanecer Tan dulce, tan amargo como una taza de café En este caso tan frío Que calmaste mi ser Pero injusto es el destino Que ya no te podré ver Él te puso en mi camino Y ahora me dice que es El momento que te olvide Y que te borre de mi ser Pero como me pide eso Con lo difícil que es Como pedirle al tiempo Que corra al revés Regresando al pasado Al momento en que te miré Exactamente ahí fue Como todo lo planeado Por un abismo se fue Pensé me habías salvado Y ahora me dejas caer Pero seguiré esperando Y dejaré el tiempo correr Las horas, los minutos Te contarán de este que fue El hombre que te quiso Con las fuerzas de su ser Aquel que estará listo Porque quiere estar contigo Hasta los días de su vejez Así quiero pasar a mi vida Hasta mi vejez Recuerden que aceptaré Que tú me encantas Pero no puedo aceptar Que tú me encantas De nuestra libertad Todo me gusta y esta sinceridad Todo me gusta Todo me gusta y esta sinceridad 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 Gracias por ver el video.